La independencia, poder volar, que todo el mundo nos vea también, porque somos argentinos, todos tiramos el mismo carro para que esto sea mucho mejor, y que nos vean en Buenos Aires, que muy pocas veces venimos, es lo mejor, es un sueño hecho de realidad. Contanos un poquito, ¿qué tenés? Bueno, acá nosotros salimos a volar siempre equipados con, vamos desde abajo tenemos las botas, como pueden ver son con puntas de acero, porque nos protegen los pies y los miembros inferiores para el caso de una inyección. Esto que ven aquí es un equipo de anti-G, que la finalidad que tiene a través de esta manguera, que nosotros la conectamos al avión, es ingresar aire a presión, se infla los miembros inferiores, los superiores, ¿qué hace este traje? Evita al comprimir los músculos que la sangre baje tan repentinamente de lo que es la parte superior del cuerpo y podamos nosotros seguir viendo con conciencia y poder realizar el vuelo que estamos haciendo. Hoy, ¿cómo es? ¿En primera regulando el paseo para un peloto de un avión de casa? Sí, sí, el desfile está armado para que todas las aeronaves mantengan las mismas performances y podamos dar un lindo espectáculo. Si tuviéramos que contarle a la gente sobre el tango Charlie 91, ¿qué es? ¿Es el avión de Perón? ¿Es el avión que participó en la guerra de Malvinas? ¿Qué avión es? Es todo un poco. Es el avión que lo compra el general Perón, lo encarga en el año fin del 73, viene del 75. Es un avión netamente comercial, ¿no? Fue el primer avión comercial que sacó modelo Boeing, digamos, que hizo la Boeing, y fue usado justamente para, en el momento que empieza la guerra, tenía que ir a buscar la flota inglesa. Saca las fotos al portaaviones Hermes y el encuentro con un Harrier. Mirá lo que es esto, es una locura, esto es como un... Y es porque funciona todo. Los chicos de la escuela técnica nos están dando una mano muy grande. Eso lo mantienen los chicos del colegio. La idea nuestra es, tanto en la Fuerza Aérea como en la escuela técnica, manteniendo como material de instrucción y de historia. Entonces, la gente de la escuela técnica 32 del Chaco, aeronáutica, tenemos 14 escuelas aeronáuticas en el país. Y es muy importante que muchos chicos que no tienen la posibilidad, vienen acá y hacen una práctica aeronáutica que en ningún lado la pueden hacer. Este es el único avión en Sudamérica para hacer este tipo de instrucción. ¿Qué sentís vos? Que sos muy joven, que tenés menos de mi edad, menos de 40. Sí, tengo 31 años. ¿Qué sentís cuando un héroe de Malvinas se para delante tuyo, te da una clase, te enseña cómo se vuela un avión de... Y por empezar, un orgullo terrible tener el privilegio de haber sido entrenado, instruido por excombatientes de Malvinas, que para nosotros son héroes, son los héroes vivientes que tenemos. Y para nosotros son un ejemplo a seguir y una responsabilidad, que tenemos que llevar, digamos, ese estandarte que ellos cargaron en algún momento y seguir con las tradiciones y obviamente estar a la altura de las circunstancias. Así que es bueno para nosotros los jóvenes y gente más joven todavía que tenemos en la Fuerza, que vean ese punto apuntar y que esa vara tan alta que nos dejaron tenemos que mantener esos estándares de profesionalismo.